AD7 Devocional presenta Matutina para jóvenes Decídete hoy La devocional de hoy 5 de agosto de 2024 Se titula El valor del sufrimiento El versículo del día es Dichosos los que sufren porque serán consolados Mateo 5, 4 ¿Alguna vez te has preguntado por qué sufres? ¿Cómo puedes encontrar esperanza y propósito en medio de las circunstancias adversas? Estas son preguntas que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida y que también se hizo Víctor Frankl un psiquiatra austríaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial En su libro El hombre en busca de sentido Frankl nos comparte su experiencia y su visión sobre cómo la humanidad puede encontrar sentido y valor en las situaciones más oscuras Frankl nos enseña que el sufrimiento no es un destino inevitable sino una oportunidad para crecer y trascender Nos muestra que muchas veces no podemos elegir lo que nos sucede pero sí cómo respondemos ante ello Además, sostiene que el ser humano debe ser libre y conservar su dignidad De manera similar, la Biblia nos habla de un Dios que también sufrió y nos ama Nos muestra que Dios tiene un plan para nosotros y nos pide que lo sigamos y confiemos en Él Este Dios nos fortalece y consuela y nos ofrece una vida sin sufrimiento La Biblia está llena de ejemplos de personas que sufrieron y encontraron sentido en su relación con Dios Tal fue el caso de Job que perdió todo lo que tenía y fue probado hasta el límite pero nunca renegó de su fe en Dios De José, que fue vendido como esclavo por sus hermanos y pasó años en la cárcel pero que al final pudo comprobar cómo Dios usó todo para bien También podemos pensar en Pablo que fue perseguido, azotado, encarcelado y apedreado por predicar el Evangelio pero que se regocijaba en sus padecimientos por amor a Cristo Todos ellos nos enseñan que tal vez no podamos evitar el sufrimiento pero podemos usarlo como un medio para acercarnos más a Dios y a los demás para desarrollar nuestro carácter y nuestra fe y para dar testimonio de nuestra esperanza y nuestra alegría ¿Cuál es tu actitud hacia el sufrimiento? Y, por otro lado ¿Cómo puedes consolar o brindar apoyo a quienes ahora mismo están sufriendo? Cuando el hombre en busca de sentido encuentra a Dios puede sobreponerse al sufrimiento y a la vez consolar a aquellos que sufren Gracias por escuchar Estamos en búsqueda de un diseñador Te invitamos a unirte a nuestro equipo Nos puedes enviar un mensaje por Instagram para más información Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram como AD7 Devocional